Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta clase, la número 22 del curso de ADI, donde vamos a ver el último tópico que queda por revisar del curso, que a mi parecer corresponde al más aplicado de todos los que hemos visto, puesto que sintetiza todo el conocimiento previo, que va desde la inferencia estadística, pasando por el diseño de experimentos, y ahora vamos a adquirir un par de herramientas más que nos van a permitir estimar parámetros de modelos más generales, y también a aplicar y analizar la pertinencia de los modelos, mediante un análisis que se llama análisis de falta de ajuste, con respecto a la capacidad predictiva que tienen los modelos. Estos modelos son, como les comentaba en la clase anterior, son complementarios. Aquí son complementarios a los modelos que ustedes ven en otras asignaturas, ya generalmente sirven como para complementar cierta información que no es capaz de describir la fenomenología, ya sea porque es muy compleja o porque es muy difícil de luego resolver los modelos. Entonces básicamente esto es como una especie de apoyo a lo que ustedes ya trabajaron previamente, en la parte de los otros asignaturas que son como de operaciones unidades. Ok, entonces el objetivo de este video, de hecho esta PPT es una mezcla entre dos PPTs que están en el aula, la 21 y la 22, y yo las uní ahí porque necesito ciertos elementos de ambas. El objetivo de la clase, y de la que viene probablemente, va a ser definir y caracterizar los modelos basados en datos, que se llaman modelos de regresión. Vamos a ver entonces un tipo de modelo particular que se llama de esa forma, y la idea de hacer esto es utilizarlo como una herramienta para sintetizar de manera más concisa la información que existe o que se puede extraer de los sistemas experimentales. Es similar a lo que ya vimos en la parte anterior de la asignatura, por ejemplo cuando teníamos un 2 elevado a n, que luego teníamos un modelo, y ese modelo básicamente implicaba que tenía que conocer los parámetros y hacer un análisis de intervalos de confianza, etc. Si ahora no tengo un diseño de experimento 2 elevado a n, tengo otro diseño de experimentos, también la idea sería intentar llegar a un modelo, y ese modelo entonces, a partir de una herramienta que es la resolución del problema de mínimos cuadrados, obtener los parámetros, y con los parámetros después identificar si es que tenemos o no un problema de falta de ajuste, como te he explicado. Entonces básicamente ese sería como el norte al cual queremos llegar, y para eso, claro, lo que hay que hacer primero es identificar el contexto, donde estamos, como siempre intentamos de hacer, que es evaluar qué significa un modelo y cómo se clasifica desde el punto de vista de su concepción, que quiere decir ahí básicamente con, tiene que ver fundamentalmente con en qué se basan, podemos clasificar los distintos modelos que ocupamos en ingeniería, y en particular en ingeniería química, de acuerdo en qué se basan, o sea, cómo se conciben, cuáles son los supuestos que aparecen, y también se pueden caracterizar de acuerdo a las relaciones matemáticas, y a partir de eso, también después pasar por la interpretación del problema de estimación de parámetros mínimos cuadrados o máxima verosimilitud, esos tres nombres son equivalentes para nosotras en este curso, desde una perspectiva de la descripción de los datos experimentales. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Porque a continuación de todo esto, la idea sería trabajar con analizar si es que estamos con un ajuste adecuado o no. Eso es porque tenemos un objetivo, un norte, que sería la falta de ajuste, y hacer un análisis de falta de ajuste. Entonces, esos básicamente son los elementos que determinan estas clases que vienen. Ya, súper interesante esto, y de hecho es bastante aplicado. Tú, Pia, me preguntabas la otra vez si es que se aplicaba lo del diseño de experimento de odo elevado a n, y sí, se aplica, y esto se aplica aún más, porque es la generalización de cualquier tipo de diseño experimental, porque permite describir, porque vamos a considerar distintos modelos. Están directamente relacionados al modelo con el diseño de experimentos. Entonces, la motivación para esto tiene que ver fundamentalmente que cuando planteamos un diseño de experimentos, ya olvidémonos un poco quizás de que este diseño de experimentos tiene que ser un 2 elevado a n, porque es parte de muchos otros diseños de experimentos. Los diseños de experimentos en general, si los vemos desde un punto de vista como más no tan particular del 2 elevado a n, los diseños de experimentos se pueden entender como la planificación la planificación de corridas experimentales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener finalmente un modelo. Con el objetivo de implementarlo, perdón, en el proceso, y con los datos obtenidos, ajustar o obtener, perdón, claro, un modelo. ¿Y por qué planificamos experimentalmente? ¿Por qué planificamos las corridas experimentales? Porque queremos que el modelo al cual vamos a llegar sea un modelo que sea verosímil, que contenga la mayor cantidad de información con el menor número de corridas experimentales. Entonces, ese criterio va directamente de la mano con el tipo de modelo que uno elige. Como que aquí existe una especie de relación que es difícil saber cuál es la primera. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros planteamos un diseño de experimentos, o sea, cuando decidimos el número de corridas experimentales, decidimos en qué valores vamos a planificar las corridas experimentales, eso se hace utilizando como base un modelo, que sería el modelo al cual queremos llegar. Y básicamente, ¿por qué necesitamos hacerlo así? Porque, por ejemplo, como en el caso que les comentaba del diseño de elevado a n, habíamos decidido que el modelo era un plano, entonces los planos tienen la mayor información, podemos obtener la mayor información de los planos en los vértices del plano, en los límites de los planos. Entonces, por eso el diseño experimental 2 elevado a n es un diseño que finalmente permite llegar a ese norte, a ese objetivo, de con el número de corridas experimentales pequeños obtener la máxima información. Porque en los planos la máxima información está en los límites, en las aristas. Igual que, por ejemplo, en una recta. Si yo, por ejemplo, voy a decidir que voy a ajustar los datos como una recta, y tengo la posibilidad de realizar varias corridas experimentales, no sé si me sirva mucho hacer corridas experimentales en puntos de intermedio, porque las rectas tienen las pendientes constantes. A menos, por supuesto, que los datos no se comporten como una recta, que eso es otra cosa. Entonces, básicamente, y esa otra cosa, perdón, se refiere al análisis de falta de ajuste. Entonces, el modelo describe, finalmente, o da los lineamientos para realizar los experimentos, para identificar el número de corridas experimentales, que recuerden, tiene que ser al menos igual al número de parámetros, y el lugar donde se van a realizar las corridas experimentales, los niveles. Entonces, hacemos el diseño de experimentos, implementamos el diseño de experimentos en nuestro proceso, y este proceso, recuerden, pero yo que no se olvide, que este proceso está compuesto por variables de entrada que corresponden a estas variables de decisión, variables independientes, o, básicamente, también conocidas como factores, que corresponden a aquellas variables que yo voy a fijar, que yo tengo la libertad de fijar, de acuerdo a la planificación experimental, y, básicamente, entonces, estas variables tienen que ser posibles de fijar en el setup experimental, en la aplicación experimental en la cual vamos a realizar los experimentos. Entonces, esta caja, que está demarcada por líneas punteadas, representa lo que nosotras y nosotros vemos del proceso, ya que seteamos ciertos parámetros, habrá ciertas variables que yo no las puedo controlar, y esas son variables que ahí aparecen con esa letra griega, chi, ¿ya? Habrá otras variables que vamos a bloquear para todos los experimentos, ¿ya? Porque queremos que todo esté en las mismas condiciones, cada corrida experimental esté en las mismas condiciones, con la única diferencia de las variables controladas, o sea, el valor de las variables U, que están acá. Y también vamos a tener, entonces, luego de que se implemente la corrida experimental en un proceso, vamos a tener un proceso en serie que va a ser el proceso de medición, el cual tiene, está sujeto a perturbaciones que son aleatorias, ya esas perturbaciones van desde ruido eléctrico, si es que estoy ocupando una termoresistencia para medir temperaturas, hasta el ruido que generamos nosotras y nosotros cuando medimos la temperatura con un termómetro de mercurio, ya básicamente ahí también cometemos un error y ese error es aleatorio. Entonces, a eso se refería esta letra griega chi que está ahí. Entonces, todo este experimento me entrega como resultado un valor medido. Ese M que está ahí corresponde para nosotros en este curso a un valor medido. Entonces, ese valor medido complementa al diseño de experimentos y básicamente entonces tenemos como resultado de nuestro proceso de diseño de experimentos, experimentación, la parte de la recuperación de los resultados que básicamente sería equivalente a poblar esa tabla. Entonces, con estos datos la idea ahora es sintetizar la información que está presente en esa tabla y para eso entonces la idea es transformar todos estos datos que son datos discretos en las corridas experimentales en, por ejemplo, un modelo que permita predecir comportamientos intermedios, por ejemplo. Sería el valor de Y y el valor de U. Y por supuesto de los parámetros que son los que vamos a obtener. Entonces, esa es la motivación fundamentalmente está dada porque podemos tener otros diseños de experimentos que van a responder a otros modelos y entonces no nos sirve simplemente ocupar este algoritmo de la tabla de contrastes o el algoritmo de yates, sino que tenemos que ir un poco más allá y hacer algo a que sea mucho más general. Entonces, estos resultados experimentales contienen la información de la posible relación o dependencia, ya van a ser un poco equivalentes para nosotros, y nosotras entre las variables independientes, aquellas que controlamos, o sea, que modificamos en cada experimento o en subconjunto de las carreras experimentales y las variables dependientes o medidas, las cuales pueden ser más de una. Así, por ejemplo, yo por cada corrida experimental saco, no solamente una variable dependiente, sino tres, por ejemplo, concentración, algún tipo de avance de una reacción, un rendimiento y algún otro tipo de variable, entonces básicamente las tres variables se podrían transformar en modelos independientes que se describirían utilizando entonces la información de las variables controladas y algún modelo que nos permitiera relacionar eso para transformarlo en las variables dependientes, ya las variables de esa línea. Entonces, este modelo sintetiza, o esos modelos, sintetiza la información que está presente en la tabla usando entonces una expresión matemática, una expresión matemática como compacta, ya que por ejemplo compacta me refiero a que es un conjunto de ecuaciones que básicamente describen una relación entre variables independientes y la variable dependiente, o las variables dependientes. Y este modelo que está acá es el con el que vamos a trabajar y para eso entonces lo primero es ver cómo sería un modelo, cómo se vería, perdón, un modelo desde la perspectiva más general que podamos encontrar. Entonces, para el efecto nuestro, que básicamente corresponde a la sintetización de la información usando una expresión matemática compacta, vamos a definir que el modelo corresponde a una herramienta que permite predecir el comportamiento de un determinado sistema y que gráficamente se ve así. La variable dependiente es una función de las variables independientes y de, por supuesto también pueden haber ciertos parámetros que van a ser elementos invariantes, que no van a cambiar, o sea que tenemos que, que no van a cambiar a lo largo de todas las veces que yo voy a usar el modelo. Este modelo puede ser un modelo de calentamiento de agua, puede ser un modelo de calentamiento de agua, puede ser un modelo que nos permita predecir el caudal de una determinada bomba, puede ser el modelo que nos permita determinar una determinada concentración de un componente, etc. Aquí tenemos muchas opciones. Lo interesante finalmente es que este modelo que está acá que puede describir una miríada de variables dependientes también tiene una miríada de formas, en un conjunto muy grande de formas y tiene un conjunto no tan grande pero igual es importante hacer la división de qué es lo que hay detrás del modelo. Entonces, para eso es bueno clasificarlo con el objetivo de tener cierto contexto de donde estamos en este curso en relación a los modelos y vamos a decir que los modelos los podemos clasificar de acuerdo primero a cuáles son los elementos que se utilizaron para plantear el modelo. Y básicamente vamos a tener tres posibles ítems de clasificación los cuales tienen por supuesto dos extremos. Voy a partir desde este que está al medio. Los modelos pueden ser fenomenológicos pueden ser empíricos o pueden ser semiempíricos que sería una mezcla entre los otros dos. Los modelos fenomenológicos también llamados modelos de caja blanca son aquellos modelos que se basan ya que su concepción su su escritura su derivación se basa en la descripción matemática de fenómenos físicos. Y está entonces relacionado con la descripción matemática de leyes de conservación de ecuaciones de transporte de cinética de por ejemplo elementos termodinámicos que tienen que ver fundamentalmente con la descripción matemática de un determinado fenómeno físico. Y modelos fenomenológicos hay bastantes y que ustedes ya han usado. Por ejemplo la ley de los gases ideales. Ya que ustedes tienen el final que P por P es igual a nRT. Esta expresión que está ahí es un modelo porque permite describir por ejemplo la dependencia de la presión respecto a la temperatura por ejemplo y el volumen. y este modelo que está acá es un modelo que se obtiene a partir por ejemplo de entiendo que es de la termodinámica pero en particular de la mecánica estadística con ciertos supuestos que te llevan a este modelo que está acá. Entonces este modelo es un modelo que se basa en consideraciones físicas que se traducen utilizando el lenguaje de la física que es la matemática en una expresión que permite predecir comportamientos. En este caso la presión en función de la temperatura y el volumen para un determinado gas. ¿Por qué se llaman modelos fenomenológicos o de caja blanca? Porque básicamente si ustedes observan este modelo este modelo también se puede escribir de una manera más gráfica como aquello que permite transformar las variables de entrada y los parámetros que se los tenemos que dar se los tenemos que definir en variables de salida. Entonces eso sería como una representación como una caja para entender de dónde viene la palabra caja en esa clasificación. Entonces cuando describimos un modelo como por ejemplo el modelo que ustedes ven acá el modelo de los gases ideales modelo de la ecuación de estado de los gases ideales en esta ecuación voy a ponerlo un poco más allá voy a poner lo siguiente voy a poner que tenemos P es igual a nRT partido por V entonces si decidimos por ejemplo que la presión corresponde a la variable dependiente y entonces definimos que la temperatura corresponde a una variable independiente U1 y el volumen a una variable independiente U2 entonces esto que está acá es un modelo porque tiene la forma que aparece ahí como una caja donde para valores de temperatura volumen y por ejemplo un valor de cantidad de moles fija yo voy a ser capaz de encontrar entonces la presión entonces sería un modelo y si notan este modelo tiene asociado cierto elemento tiene asociado las variables que ya les comentaba que estaban definidas tiene asociado quizás en este caso un coeficiente R y ese coeficiente R es una constante que corresponde a la constante universal de los gases la cual también tiene un significado físico y tienen por ejemplo acá también N que correspondería al número de moles imagínense por ejemplo que el número de moles se mantuvo constante o bloqueada para todos los experimentos entonces básicamente ese es un valor invariante entonces lo primero que podemos describir acá corresponde a las variables que aparecen en el modelo y que en este caso fue lo que hicimos definimos que existían variables de decisión algunos elementos que son invariantes y algunos elementos que son variables que se van a mantener bloqueadas y con esto entonces también identificamos una variable dependiente que es con respecto a la cual yo quiero calcular su valor quiero hacer la predicción entonces podemos definir primero que el modelo lo podemos clasificar o podemos revisarlo en función de las variables que intervienen en el modelo y también podemos clasificarlo de acuerdo a la forma de este modelo y la forma de este modelo en particular es una forma que viene dada por la mecánica estadística esta área de la termodinámica que asume que las moléculas de gases son esferas que vibran de una determinada forma y entonces uno llega a este modelo que está acá modelo de el modelo de la ecuación de estado de lo que hace ideal ok y ahí estaría entonces la forma del modelo las variables del modelo las cuales se relacionan a partir de esta forma la cual fue obtenida utilizando leyes físicas ¿existen otros modelos que podamos usar que tengan que se basen en leyes físicas? sí por ejemplo si lo que queremos hacer es predecir un determinado comportamiento por ejemplo de una concentración en un determinado proceso utilizando un balance de materia por componente balance de materia por componente sería f in por la composición de i en in por ejemplo menos el f out por la concentración de i en out por ejemplo imagínense un balance de materia de esta forma es igual por ejemplo a un dx i a dt por un volumen y por una densidad por ejemplo ahí tendríamos un modelo de balance de materia se observan en este caso que lo que hay existe un modelo que tiene una forma que está dada por una ley de conservación una ley matemática una ley física perdón que este modelo corresponde a la traducción matemática de la ley física y luego este modelo tiene asociados ciertas variables ciertos parámetros que se van a mantener constantes y por ejemplo en este caso la densidad que es un parámetro pero es un parámetro conocido es un parámetro que tenemos que determinar usando alguna medición experimento entonces los modelos fenomenológicos que se basan en las leyes físicas se caracterizan porque su estructura la forma de cómo se relacionan las variables y los parámetros en este caso el parámetro r acá y el parámetro densidad corresponden a propiedades que están determinadas por los fenómenos físicos ya tienen un significado físico y ese significado físico implica que existe alguna forma de estimar esos parámetros de calcularlos de conocerlos entonces se llama de caja blanca porque como que no hay misterios en los modelos porque los parámetros son conocidos porque se obtienen de relaciones físicas porque la forma del modelo permite entonces imaginar cómo sería un determinado fenómeno porque básicamente el fenómeno está relacionado es el que al final da cuenta de la forma del modelo entonces se llama de caja blanca porque ambas cosas están disponibles y no dependen nada más que de relaciones físicas y que por lo tanto sin necesidad de experimentar yo lo podría usar porque tendría que ir a buscar la densidad porque tendría que ir a buscar la constante de los gases y con eso ya estaríamos al otro lado entonces se llaman fenomenológicos o modelos de caja blanca porque de hecho debiese ser así mejor como de caja transparente porque básicamente sabemos todo lo relacionado con la forma y sabemos todos los valores de los parámetros de este modelo y en el otro extremo tenemos a los modelos que son empíricos ya que sería como lo contrario a lo fenomenológico y que sigue la misma lógica en el sentido de que también se puede ver como una caja donde variables de entrada se transforman en variables de salida pero estos modelos que son empíricos tienen una característica y es que la forma la forma de como las variables vamos a poner acá la forma con respecto a las cuales las variables se relacionan para producir la salida es un valor una estructura que no tiene ningún sustento físico sino más bien es algo vamos a poner la palabra arbitraria arbitraria porque básicamente no sabemos por qué la relación que me permite meter en el mismo la misma ecuación la variable u1 u2 u3 tiene un exponencial y tiene un logaritmo lo único que sabemos es que si elijo como una forma un exponencial o logaritmo entonces los datos se describen muy bien los datos experimentales entonces la forma va a ser una especie de libertad de nuestro modelo o sea un grado de libertad porque yo puedo decidir para distintos conjuntos de datos distintas formas de los modelos desde como les decía exponenciales sumas multiplicaciones potencias etc entonces la forma es desconocida y entonces la tenemos que definir tenemos que casarnos con una forma determinada y también los parámetros que definen el modelo también son desconocidos entonces como todo es desconocido entonces esto sería equivalente a tener una caja negra porque no sabríamos qué es lo que hay allá entonces estos modelos modelos de caja negra que aparecen acá no tienen una estructura fija porque no hay ninguna ley física que te diga que la relación entre las variables tiene que ser una determinada y sus parámetros son desconocidos entonces tenemos los dos extremos caja blanca la forma y el valor de los parámetros se conocen por las leyes de conservación caja negra o empíricos donde ni la forma ni los parámetros se conocen y luego existen estos tipos de modelos híbridos que se llaman modelos semi-empíricos o modelo de caja gris porque es una combinación entre la caja blanca y la caja negra y estos se definen como aquellos que se pueden su estructura se puede obtener a partir de la fenomenología por ejemplo las ecuaciones de conservación de la materia por ejemplo y de la energía pero que dentro de ese modelo existen ciertos parámetros los cuales dependen de los sistemas experimentales entonces es un poco más difícil porque a diferencia del modelo caja blanca acá igual necesitamos datos experimentales para calcular los parámetros entonces si ustedes recuerdan de transferencia de calor vamos a poner acá un sistema por ejemplo de calentamiento de un dispositivo que tiene agua entonces para eso tenemos vapor vamos a poner acá el vapor que va en esa dirección y sale por el otro lado así entonces estamos calentando agua entonces si yo quisiera hacer el modelo que me permita describir la evolución de la temperatura en función del tiempo de este sistema por ejemplo cerrado que puede ser adiabático por ejemplo de la temperatura de lo que está allá adentro en este volumen de control entonces tendríamos que plantear un balance de energía y si hacemos los cálculos así como bien sencillos por ejemplo pensemos que aquí también hay unas pérdidas entonces si hacemos un balance de energía a este sistema y que ese balance de energía nos permita describir la evolución de la temperatura en función del tiempo entonces probablemente nuestro balance de energía se vería como el robo por el c sub p por el dt a dt y esto es robo c sub p por el volumen del volumen de control y eso va a ser igual a el calor de entrada ya claro el que está ahí porque está efectivamente robo cp esta es la temperatura que está ahí entonces sería el calor de entrada el que tiene que ver con la resistencia eléctrica menos quinn producto de la resistencia perdón no eléctrica sino que el serpentín vamos a poner mejor el serpentín de vapor menos en este caso el q de pérdida entonces este modelo describe el comportamiento de la temperatura y la forma es una forma basada en una ley física que corresponde a la ley de conservación de la energía entonces la forma está definida pero resulta que si yo quiero por ejemplo obtener la evolución de la temperatura yo requiero conocer el qin o sea la cantidad de vapor que cuánta energía está entregando el vapor a nuestro sistema y también tenemos el calor de pérdida que sería cuánto de esa energía se está yendo por las fronteras del equipo entonces necesitamos un poco más de ecuaciones para poder describir el comportamiento de la temperatura entonces si pensamos en la ecuación esta de pérdida entonces yo sé que el q de pérdida ya para este diagrama bastante sencillo donde vamos a decir que cada es un cuadrado pero por lo tanto todas las áreas son iguales entonces podría ser que va a ser igual a cuatro veces perdón son uno dos tres cuatro cinco seis seis veces el área de transferencia o sea todas las caras del rectángulo y eso estaría multiplicado por un h o por un u dependiendo de si es que tiene más suma de resistencia por un u multiplicado por un delta t que sería entre el t infinito perdón entre el t de t menos el t ambiente o el t como le pusimos ahí sí t ambiente ya entonces si observamos y reemplazamos por ejemplo el q de pérdida en nuestro modelo que describe la evolución de la temperatura entonces notarán que lo que hay acá es una ley que se llama la ley de enfriamiento de newton ya sea que dice que la convección se puede describir por una se puede describir como proporcional al área de transferencia multiplicado por un coeficiente de proporcionalidad multiplicado por una diferencia de temperatura entonces la forma está dada por una ley la ley de la ley de enfriamiento de newton pero de todas estas ecuaciones hay probablemente un parámetro que no conocemos su valor y que corresponde a el valor de u porque eso es básicamente un coeficiente de transferencia de calor es como una especie de constante de proporcionalidad por lo tanto si yo quiero aplicar este modelo y entonces necesito calcular la cantidad de temperatura conocida la cantidad de calor que le ingresa el vapor lo que requiere también es conocer las pérdidas y las pérdidas en este caso dependen de un parámetro u el cual es desconocido y como se conocen esos parámetros haciendo experimentación totalmente con experimentación podamos después obtener el parámetro u entonces este modelo sería un modelo de caja gris ¿por qué? porque si bien la fenomenología describe la forma en este caso el balance de energía y en este segundo caso la ley de Newton igual solamente con eso nos quedamos cortas y cortos porque nos faltaría describir o conocer el valor en este caso de este parámetro y para eso entonces necesitaríamos experimentar entonces los modelos de caja gris se representan un buen complemento porque la estructura se obtiene a partir de la fenomenología y los parámetros son los desconocidos que se obtienen a partir de datos entonces con eso tenemos una definición de qué es lo que son los modelos entonces nosotros vamos a trabajar en este curso con los modelos empíricos entonces para eso antes de ponernos a trabajar de lleno en los modelos empíricos que son los que nos llevan en este curso un par de cosas que son relevantes la primera tiene que ver con que los modelos fenomenológicos tienen un uso súper interesante porque al estar completamente basado en leyes físicas entonces su capacidad su capacidad de predecir en distintas condiciones es elevada porque podemos irnos a distintas condiciones de operación y como está basado en leyes físicas que se deben cumplir entonces básicamente el modelo puede servir en varias situaciones por otro lado los modelos empíricos o de caja negra no tienen esa característica porque básicamente como no hay estructura fija y los parámetros son desconocidas entonces para un conjunto de datos yo puedo proponer un modelo y que luego ese modelo ya no aplique por ejemplo al momento de extrapolar respecto a la región experimental y no se puede fundamentalmente porque no sabemos si es que afuera de la región experimental las cosas se van a comportar igual entonces debido a que no hay estructura fija y que los parámetros son desconocidos es un modelo que no permite describir las cosas fuera de la región experimental pero tiene una ventaja y es que como podemos elegir cualquier forma cualquier entre comillas si me pudiese ver yo le estoy haciendo una comilla ahora mismo porque básicamente tenemos que elegir una forma que tenga una determinada característica o sea que sea esperable esa forma en la descripción de nuestra salida experimental entonces esos modelos que tienen la capacidad de adaptarse porque pueden tener distintas formas tiene la la desventaja que podemos elegir entre muchas formas del modelo de muchas estructuras y nuevamente la otra ventaja que tiene es que al tener tanto grado de libertad porque podemos tenemos la libertad de escoger la función y aparte los parámetros entonces podemos decir que este modelo si bien no permite extrapolar las condiciones de operación es muy preciso dentro de la región experimental porque básicamente podemos ajustar distintos modelos que en el caso de los fenómenos modelos fenomenológicos de caja blanca no se pueden porque básicamente la estructura ya queda fija o sea aquí como que esperemos en ese caso que el modelo describa la la realidad pero en el caso de los modelos empíricos vamos a llegar a que el modelo predice la realidad y la diferencia con los modelos semiempíricos es que básicamente como que unen lo mejor de dos mundos porque en el sentido de que la estructura se obtiene a partir de leyes físicas y los parámetros bueno utilizando datos entonces por un lado tenemos la ventaja del modelo caja blanca que tiene una capacidad de extrapolación elevada pero baja precisión en general ya porque hay hartos supuestos detrás y en el caso de los modelos de caja negra son poco extrapolables pero muy precisos entonces nosotros y nosotras en este curso vamos a trabajar con modelos empíricos modelos de caja negra y esos modelos de caja negra recuerden que tienen que ver con la forma y los parámetros definidos por el usuario ya o por la persona que va a trabajar con él ya entonces estos modelos ya que permiten describir el comportamiento de una variable dependiente a partir de las variables independientes no tiene una causalidad física en su definición de estructura y por lo tanto se obtiene a partir de la información contenida en los resultados experimentales entonces lo que hay acá como para entender la idea lo que hay acá por ejemplo podría corresponder a una recopilación de datos que consiste en por ejemplo tú estás en tu en tu casa yo acá en la mía o estamos en la sala y entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la temperatura cada determinados intervalos de tiempo entonces vamos a tomar las distintas temperaturas por ejemplo para una sala que se va a mantener con la puerta cerrada y hay 40 personas dentro de la sala entonces si definimos estos intervalos de toma de muestra de temperatura y vamos entonces con nuestra termoresistencia o con un termómetro que podamos utilizar a la sala de clase entonces lo que vamos a tener es que si es que por ejemplo la sala está cerrada o nuestro lugar de trabajo está cerrado lo que debiésemos esperar es que a menos que tengamos un sistema de aire acondicionado esta temperatura comience a subir porque efectivamente nuestro metabolismo interno genera energía la cual si es que está cerrado en lugar de trabajo esa energía no se puede disipar tan rápido y entonces aumenta la temperatura del aire entonces si ese fuese el caso y estos cuatro puntos corresponden a a la forma perdón a los valores médicos entonces podríamos estar interesadas e interesados en determinar o identificar un modelo que lo que haga sea predecir la temperatura en función del tiempo la temperatura en función del tiempo entonces si usamos un modelo empírico de caja negra como los modelos empíricos de caja negra no tienen una forma determinada lo que tendríamos que hacer es básicamente plantear la forma de la función f y luego entonces con los datos estimar los parámetros pero primero tenemos que decidir cuál va a ser la forma entonces por ejemplo aquí aparece que tres personas proponen formas distintas ya la primera persona propone un comportamiento lineal o sea que la temperatura se describa en función del tiempo en el cual se comenzaron a tomar las mediciones como una línea recta otra persona me dice que en vez de pensar en una línea recta lo que lleguese a hacer es pensar en un polinomio que tiene orden tiene grado 7 ¿por qué? porque básicamente con un polinomio de grado 7 pasa que el polinomio puede pasar por distintos puntos y entonces básicamente tenemos una representación como muy buena el problema de ese polinomio es que por ejemplo si ese polinomio está representado por esta línea roja que lo voy a marcar ahora sí vamos a ocupar esta línea roja así por acá entonces quizás ese polinomio no representa la fenomenología de nuestro sistema entonces si bien ese polinomio pasa muy bien por los puntos experimentales quizás ese polinomio no representa de manera adecuada la fenomenología que yo quiero describir y entonces otra persona me dice pero que tomando en cuenta que esto es un modelo de calentamiento en un sistema en el cual está cerrado la transferencia de calor pero hay pérdidas por las paredes por ejemplo entonces es de esperar que si tú sigues midiendo temperaturas en función del tiempo va a llegar a un punto donde esto llegue a una fase una fase lag una fase ya no creciente por ejemplo usando esta expresión exponencial entonces cualquiera de estos modelos lineal polinomial y exponencial pueden ser candidatos a ser el modelo que describe los datos experimentales y entonces tiene esa ventaja este enfoque que cualquier estructura puede ser útil por lo tanto tenemos múltiples opciones para describir los datos pero eso se transforma en una desventaja porque tengo muchas opciones disponibles y por lo tanto tengo que aplicar otros criterios para poder definir cuál es la forma que debiese ser representativa entonces para eso la estadística si bien nos ayuda el trabajo que hace la estadística es un trabajo más a posteriori en el sentido de que es a posteriori porque una vez que obtenemos los datos podemos ver si el modelo que yo había postulado era el correcto porque tenemos que predecir los valores utilizando calculando los parámetros para luego comparar si es que lo que predice el modelo se parece a lo que vimos experimentalmente entonces lo que vamos a ver que también lo podemos hacer a posteriori en el sentido de evaluar si es que nuestra elección de forma del modelo era la adecuada también tenemos que tener claro que si vemos las cosas desde un solo punto de vista probablemente no equivoquemos que las cosas son multi puntos de vista multivariables etc. entonces básicamente es el rol del ingeniero o ingeniera el interpretar estos distintos comportamientos y de esa manera decidir cuál va a ser el mejor porque claro yo puedo decir tomando este conjunto de datos que está acá de cuatro datos yo solamente puedo decir que este modelo es un modelo lineal porque tengo una evidencia de que esto va subiendo pero desde el punto de vista experimental la temperatura no debiese subir hasta el infinito lo que sí va a pasar con este modelo predictivo entonces probablemente si bien los datos se ajustan bien en este modelo este modelo no describe el fenómeno que queremos predecir ¿por qué? porque no tiene una zona donde ya la curva se haga plana porque ya la temperatura no va a seguir aumentando entonces debiese ser mejor el modelo verde porque el modelo verde considera la fenomenología que hay detrás del proceso de escrito y por el otro lado tenemos que si nos fijamos ahora en el modelo rojo el modelo rojo tiene muchos parámetros porque tiene un polinomio de grado 7 donde básicamente lo que vamos a observar es que estos polinomios tienen una forma que al tener tanto grado el polinomio tiene muchos puntos de inflexión y básicamente entonces dice bueno es bueno el modelo porque pasa por todos los puntos experimentales pero ese modelo no es bueno porque describe un comportamiento que no es esperable en un sistema físico porque la temperatura no va a oscilar lo que puede oscilar sí es la temperatura medida pero la temperatura que nosotros queremos predecir no es la medida sino que es la real aquella que lamentablemente no conocemos porque no podemos separar las cosas de la medición entonces básicamente queremos llegar a esa descripción y para eso entonces tenemos que tener claro que aun cuando los datos parezcan como así podría ser perfectamente esa como fluctuación de baja frecuencia o sea grandes cambios en poco tiempo serían más producto por ejemplo del ruido de un determinado instrumento entonces básicamente vamos a trabajar con estos modelos empíricos que son súper útiles modelos de caja negra y por lo tanto tenemos que tener claro que vamos a tener que definir forma complementada con la fenomenología o lo que uno esperaría obtener del fenómeno si es que uno se va a los extremos de las condiciones experimentales y entonces con esa info vamos a entonces y con una forma definida que es súper relevante la forma tiene que estar definida vamos a obtener los parámetros resolviendo el problema del mismo cuadrado ¿ya? entonces los modelos empíricos ya que se utilizan muchísimo en la actualidad que seguro si es que vieron por ejemplo a alguien que les habló en alguna charla de inteligencia artificial de aprendizaje de máquinas machine learning y otras técnicas básicamente básicamente lo que están hablando es seguir hablando de modelos empíricos o modelos de regresión solamente que les ponen otros nombres porque bueno aparecen otras características pero de la manera más sencilla posible cualquiera de esos modelos son modelos de regresión y modelos empíricos entonces el uso en la actualidad es muy elevado y tiene que ver con que ahora hay muchos datos disponibles y mientras más datos yo uso más datos 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 mientras más datos yo uso para obtener los parámetros entonces los parámetros son cada vez más cercanos al valor poblacional de los parámetros del mismo entonces básicamente tener más datos implica entonces que los parámetros que vamos a estimar van a ser cada vez más representativos de la población y también bueno considerar que para grandes volúmenes de datos requerimos entonces una gran capacidad computacional la cual en la actualidad existe y también se puede trabajar esto con algunas soluciones como matemáticas para mejorar los algoritmos de solución entonces tenemos que definir la forma y para eso entonces la forma nos va a llevar al diseño de experimentos entonces la forma estaría dada la forma estaría dada por por ejemplo la fenomenología que yo quiero describir el fenómeno y esta forma que tiene un determinado que describiría un determinado comportamiento esperado es aquella forma que nos va a permitir conocer o determinar la planificación experimental la cual debiese incluir también la definición de aquellos factores que pueden o podrían influir en la respuesta de interés por ejemplo en el caso del modelo fenomenológico caja blanca P por B igual a NRT este modelo que está acá tiene asociada una relación entre la presión el volumen la temperatura y el número de mones entonces habíamos dicho que las variables la variable P iba a corresponder a la variable dependiente y las otras variables por ejemplo variables independientes entonces este modelo que es un modelo fenomenológico caja blanca pero que igual me sirve para entender lo que hace es relacionar aquellas variables independientes con aquellas dependientes asumiendo que ellas a priori sabemos que deben tener algún tipo de efecto algún tipo de cambio se debe generar cuando cambia la variable entonces considerando eso entonces cuando planteamos el diseño experimento tenemos que definir el modelo y también antes de eso también tenemos que definir los factores que van a influir en la respuesta de interés o sea las variables independientes que van a participar en ese estudio que se van a controlar entre cada corrida experimental y también por supuesto a partir de eso entonces tenemos que determinar los factores los valores de los factores antes de terminado o sea los valores de las variables independientes en los cuales se experimentan para obtener una respuesta o básicamente lo que es lo mismo calcular los niveles en los cuales vamos a realizar la experimentación en el caso de un 2 elevado a n eso era con un más 1 y un menos 1 y la forma de cómo se implementaba en el sistema experimental tenía un orden bastante claro claro y eso básicamente son lo que relevan entonces como cuáles serían las reglas del dedo gordo como vamos a probar en distintos valores los factores entonces eso el rango de experimentación debiese ser similar al valor que actualmente funciona en el proceso que entrega resultados buenos en el proceso y alrededor de ello es donde se genera entonces esta como región en la cual vamos a intentar resolver el problema estimar los parámetros de un determinado problema y por supuesto esto y lo que es relevante es que los niveles de experimentación dependen de la forma del modelo y eso es súper interesante porque por ejemplo si ustedes observan si nosotras y nosotros por ejemplo decidimos que vamos a revisar la concentración de un determinado determinada materia biomasa en función por ejemplo del tiempo entonces sabemos que la biomasa para un sistema biológico debiese comportarse primero como una fase de crecimiento exponencial seguido de una fase larga entonces este modelo que está acá que describe ese comportamiento sería un modelo que tiene elementos exponenciales y ciertos parámetros para poder describir esta curva y si por ejemplo llegamos a la conclusión de que tenemos que solamente experimentar pero podemos experimentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 veces 9 9 corridas experimentales y lo máximo que podemos hacer entonces la idea sería que esas 9 corridas experimentales intentaran captar la mayor cantidad de información posible y básicamente la mayor cantidad de información posible está basada con el movimiento de los datos por ejemplo en este caso nuestros datos están concentrados en la primera zona de recrecimiento después en este punto de inflexión y después en la zona donde ya está plana la respuesta entonces si tuviésemos que escoger cuántas corridas experimentales vamos a poner en las distintas partes claramente lo que tendríamos que hacer es dedicar el mayor número de corridas experimentales a la zona donde existen cambios en la variable de escribir y pocos datos entonces en aquellas condiciones en las cuales la variable ya no cambia porque hay poca información entonces eso básicamente da cuenta un poco de cómo se plantean los diseños de experimentos y estos diseños de experimentos como les decía son aquellos que me van a permitir entonces conocer los valores de las variables independientes para entonces luego ajustar un modelo entonces los diseños de experimentos 2 elevado a n como les decía se llaman así por la forma del modelo pero en general esos tipos de modelos la descripción de las corridas experimentales utiliza un criterio de optimización de maximización de la información y ese criterio se conoce hay varios pero se conoce como de optimal y el criterio de optimal lo que te dice es yo voy a encontrar los valores voy a encontrar los valores de las variables independientes en las cuales vamos a experimentar de tal forma de que el modelo que obtenga tenga el intervalo de confianza más pequeño o lo que es lo mismo con la mayor información y ese D optimal trata justamente de eso el D es una métrica que me permite identificar cuánta información es contenida entre los valores de las variables experimentales pero acá vamos a dejarlo simplemente así solamente por ejemplo comentarles que el diseño 2 elevado a n con evaluaciones en los vértices es un diseño de optimal pero hay muchos otros que dependen del modelo y esto es lo último que vamos a ver respecto a la parte de contexto los modelos empíricos también sirven porque bueno cuando son más útiles cuando estamos en la incertidumbre de no conocer una determinada forma que describe el comportamiento de nuestro proceso entonces por ejemplo lo que uno hace es un diseño de experimentos usando esta relación que asumir que tenemos un plano que une las variables dependientes y para eso entonces tendríamos que diseñar experimentalmente elementos secuenciales para ir circulándolo y bueno y esto que está acá que están estos dos puntos que están acá es un poco lo que aparece en el diseño de experimentos 2 elevado a n así que me lo voy a saltar porque eso aparece en la última parte de la clase anterior entonces esto está inmerso dentro de una como un una área más grande que básicamente es como un área de mejora continua en el sentido de que mientras más información yo obtengo desde mi sistema experimental si yo tengo un cerro de información por ejemplo como tabla la idea es que esa información la podamos sintetizar en un modelo y ese modelo luego ocuparlo para predecir para plantear para recomendar condiciones de operación pero esas condiciones de operaciones recomendadas que podrían estar fuera de la región experimental actual va a implicar probablemente de que en otras zonas ya el modelo no sirva y lo que hay que hacer es volver a experimentar y luego evaluar si es que el experimento requiere modelos más complejos entonces esto que les estoy contando es parte de la el algoritmo de mejora continua solamente que ahora los parámetros ya lo que vamos a hacer los parámetros es que los vamos a obtener mediante unas técnicas de regreso ok entonces la lo que vamos a ver primero es lo que se llama regresión lineal entonces el análisis de los modelos y la obtención de los parámetros y toda esta formalización tiene que partir de algo que sea más sencillo o que a lo más sencillo de lo cual podemos adquirir o trabajar y eso corresponde a las relaciones que son lineales entonces cualquier ya cualquier problema que pueda ser descrito cualquier sistema experimental que pueda ser discreto como una combinación lineal ya va a ser entonces un modelo lineal combinación lineal de qué si se quieren preguntar combinación lineal de los parámetros porque son los parámetros aquellos elementos que son desconocidos entonces la linealidad o la no linealidad va a estar referida a los parámetros va a ser algo que es lineal en los parámetros pero también tenemos modelos que son no lineales en los parámetros ya por ejemplo todo aquello donde aparezca algún tipo de expresión que no sea una combinación afín o una combinación lineal donde aparezcan los parámetros entonces aquí aparecen dos ejemplos uno que corresponde a un polinomio de grado 2 y el segundo que corresponde a una ecuación en potencia aparece beta 1 por x elevado a beta 2 siendo beta 1 beta 2 y beta 3 en ambos casos elementos que son incógnitas y que tenemos que estimarlos mediante esta herramienta de regresión entonces lo que vamos a ver aplica 100% para aquellos problemas que tienen una dependencia lineal en los parámetros y entonces podemos intentar responder a la pregunta si son lineales o no lineales estas dos expresiones identificando que si yo observo los parámetros beta 0 beta 1 y beta 2 ellos están multiplicados por una variable en este caso x la cual va a tomar un valor o sea esto sería equivalente a un beta 0 más beta 1 por un valor más beta 2 por otro valor el cuadrado entonces si observo acá esos valores que corresponden al valor de las variables independientes en las distintas corridas experimentales entonces puedo poner acá valor evaluado en la corrida experimental y hasta el número de corridas experimentales entonces este modelo que está acá es un modelo lineal ¿por qué es un modelo lineal? porque en lo que respecta a la relación que existe entre los parámetros podemos observar que esa relación es una combinación afín es una combinación lineal que básicamente suma y sumas multiplicadas por constantes y este segundo caso que vemos acá que es un beta 1 por x elevado a beta 2 más beta 3 es un modelo no lineal en los parámetros ¿por qué es no lineal en los parámetros? porque existe entre el parámetro 1 y el parámetro 2 una relación de no linealidad porque estaría multiplicando algo en el cual esté elevado el valor entonces ahí aparece una no linealidad porque no se puede escribir como una suma de términos multiplicados por los respectivos valores constantes entonces ese sería un problema no lineal entonces lo que vamos a ver en esta parte de toda la materia de regresión lineal son este tipo de funciones que se pueden escribir así de manera particular o de manera más general como lo que aparece en esa ppt si queremos como hacer la transformación de algo particular como lo que está en amarillo a algo general como lo que está ahora en magenta entonces lo único que tenemos que hacer es definir ciertas variables auxiliares por ejemplo podemos definir que la variable la variable en este caso u0 va a ser igual a 1 que no se va a mover la variable u2 o sea perdón u1 va a corresponder en este caso a x y la variable u2 va a corresponder a la x cuadrada entonces si hacemos esas transformaciones ya en nuestro en nuestro modelo entonces este modelo se va a expresar como beta 0 más beta 1 u1 más beta 2 u2 lo cual corresponde a esa definición entonces cualquier problema lineal es aquí es donde los parámetros aparecen multiplicados por otras variables que se van a tener como conocidas para resolver un problema de cálculo de parámetros y entre ellos no existe una relación no lineal ok entonces lo primero que hay que hacer una vez que definimos la forma del modelo y una vez que definimos también su la forma del modelo perdón y a partir de esa forma del modelo las corridas experimentales que vamos a utilizar y que vamos a implementar en un sistema experimental tenemos entonces la forma lista y entonces esta forma fíjense que aquí aparece un yp que ese yp es un yp de predicho entonces una vez que definimos la forma del modelo una vez que definimos las corridas experimentales basadas en la forma lo que viene es experimentar y a partir de esta experimentación que la voy a voy a fijarme en la gráfica que está acá abajo y entonces voy a poner que la experimentación para distintas corridas experimentales en este caso de la variable u son estos puntos rojos que ustedes pueden ver acá esos son los puntos experimentales entonces el ym representaría el valor de la variable dependiente médica y ahora si yo quiero extraer la información de estos puntos por ejemplo la información relacionada con aproximadamente la pendiente que existe entre la variable i y la variable u ok porque esa pendiente es interesante porque probablemente con esa información podemos luego tomar decisiones que de hecho es así cuando uno toma decisiones conocer los gradientes es súper adecuado es muy importante para que las decisiones sean muy buenas entonces este modelo que tiene esta capacidad predictiva ya para poder describir cada puntito que sería equivalente a encontrar el valor predicho en cada una de las corridas experimentales que realice entendiendo que la corrida experimental la voy a plantear así como el valor de u en los distintos niveles u1, u2, u3 u4 por ejemplo acá u5 todos estos valores entonces para los distintos valores de las variables independientes que yo apliqué en mi sistema experimental yo voy a tener entonces que el modelo me va a predecir un valor de la variable y de la variable dependiente la cual debiese ser lo más cercana posible a la variable medida y eso implicaría entonces encontrar los parámetros de este modelo de tal forma de que los puntitos predichos y los puntos medidos sean los más parecidos posible y para eso entonces uno puede definir una métrica que es algo así como una especie de indicador de qué tan cerca o qué tan lejos están los valores predichos y los medidos que sería equivalente a esa distancia que ustedes ven en azul una distancia generalmente se describe como una resta y entonces básicamente podríamos entender que los parámetros que queremos obtener los parámetros que vamos a obtener para ajustar este modelo son los parámetros que hacen que esas distancias sean las más pequeñas posibles ¿ya? ¿ok? entonces esas variables que esas parámetros que hacen que las distancias sean las más pequeñas posibles serían serían equivalentes perdón a encontrar aquellos parámetros que minimizan esas distancias entendiendo que esas distancias que ustedes que ves en azul ahí todas esas distancias que se ven en azul se podrían definir como un error entre lo que yo medí y lo que yo predije para cada una de las corridas experimentales de por ejemplo de la corrida experimental 1 a la m entonces lo que tenemos acá son m puntos experimentales cada uno de ellos en las distintas condiciones experimentales ¿ya? las cuales puedo utilizar para comparar lo que yo medí lo rojo con lo que yo predije lo negro ¿ya? y entonces esas rayitas van a ser una métrica que me van a decir qué tan bueno o qué tan malo son mis parámetros ¿ya? entonces si queremos llevarlo a un extremo imaginémonos por ejemplo que el y predicho que depende por ejemplo en este caso es una línea recta así que vamos a decir que el y predicho va a corresponder a beta 0 más beta 1 por u ¿ya? entonces imaginémonos que los parámetros que yo determiné implica que beta 0 es igual a 0 y que beta 1 es igual a 0 entonces si yo hago eso si yo defino un conjunto de parámetros de esas características entonces el valor predicho va a estar acá abajo porque básicamente tenemos pendiente 0 e intercepto 0 ¿ya? eso implica entonces que los valores predichos van a ser 0 0 0 0 en cada una de las m corridas experimentales y entonces la distancia va a estar dada por esos elementos que están acá claramente esas distancias son más grandes que las distancias originales las que estaban en celeste ¿por qué? porque la elección de estos parámetros es mala en comparación a la elección de los parámetros que definen esta recta que está ahí y como yo sé que es mala porque utilizo una métrica que corresponde a la diferencia o la distancia entre el valor medido y el valor predicho y claramente la línea que tiene esta línea diagonal genera distancias más pequeñas que la línea horizontal entonces los parámetros relacionados con ambos van a ser van a generar distintos ajustes entonces en síntesis tenemos que para estimar los parámetros lo que vamos a hacer es calcular o encontrar los valores de beta que disminuya la longitud total de esas rayas o sea la longitud total del error de predicción que está acá entonces básicamente de eso se trata el problema y para eso entonces para eso tendríamos que por ejemplo plantear un problema que es un problema de minimización un problema de mínimos cuadrados entonces el problema de mínimos cuadrados ya que se plantea se puede describir diciendo que quiero encontrar los parámetros que minimicen la suma de todas las rayas o sea algo así minimizar la suma de todos los errores entendiendo que los errores corresponden a esa diferencia modificando el valor de los parámetros en el pegato beta 0 y beta 1 eso sería un problema de optimización entonces encontramos los parámetros beta 0 y beta 1 tales que minimizan la suma de las rayas que tenemos disponible el asunto es que minimizar la suma de las rayas así por ejemplo entendiendo que las rayas se definen como la distancia entre el valor medido y el valor predicho implicaría que el valor predicho debiese ser muy grande siempre en comparación al valor medido porque siempre tendríamos números negativos porque estaría por encima entonces lo que tenemos que hacer es minimizar la distancia pero la distancia en valor absoluto y la distancia en valor absoluto correspondería ya sea al módulo de las distancias o lo que se usa habitualmente que es el cuadrado y esto que está acá es lo que se conoce como el problema de mínimos cuadrados que tiene una explicación geométrica que gráfica que es súper fácil de entender así pero que también tiene una explicación que es un poco más compleja analítica y que al caso yo creo que yo me prefiero quedarme con esta que está acá con esta que está entonces vamos a trabajar con este problema de mínimos cuadrados y la idea de esto que queda de clase es básicamente calcular ver cómo se resuelve este problema de mínimos cuadrados aplicando técnicas de resolución de problemas de optimización entonces para no dar tanta la lata porque después lo que viene acá corresponde a algo que es muy interesante y que lo vamos a ver en un momento que tiene que ver fundamentalmente con la base del análisis de los modelos porque una vez que nosotros y nosotras definimos los parámetros vamos a tener un error que siempre va a estar y que va a ser corresponder esa distancia aun cuando optimicemos y encontremos los parámetros que de manera adecuada ajustan los datos experimentales medidos con los predichos igual siempre vamos a tener una distancia entonces ese error siempre va a existir y está bien que exista entonces básicamente eso que la justificación de por qué tiene que existir siempre un error lo vamos a dejar para un poco después entonces ahora vamos a pasar directamente a este problema de mínimos cuadrados ya que como su nombre lo dice es básicamente el problema que encuentran los parámetros del modelo tal que los valores predichos en cada corrida experimental se parezcan a los valores medidos en cada corrida y eso es equivalente a minimizar la distancia de las rayas al cuadro entonces este problema de optimización es el problema que vamos a resolver en todos lo que queda del curso y ahí lo vamos a resolver ahora mismo de dos formas y para eso vamos a usar un ejemplo que tienen en el Excel que les envié ya que con esto vamos a terminar la clase de hoy donde básicamente lo que hay es imagínense ustedes es un problema que consiste en un reactor batch y en este reactor batch ocurre una reacción por ejemplo el tipo A para dar B y entonces lo que queremos hacer es estimar ya cómo se puede modelar la tasa de cambio ya del componente A ya entendido como la concentración de A el cambio de la concentración de A en función del tiempo ya la cual si es que por ejemplo uno asume que esto es una cinética de primer orden sería equivalente a la concentración de A elevado a un elemento que sería 1 elevado a 1 multiplicado por una constante de la reacción esa constante K vamos a ponerlo bien perdón sería igual sería igual a un valor de K multiplicado por un C sub A entonces si ese sería el caso entonces básicamente hay una forma de resolver este problema a que se hace como planteando varios experimentos a distintas concentraciones iniciales y evaluando al principio de cada experimento Batch el cambio en la concentración entonces partir con distintas concentraciones iniciales en este sistema Batch e ir calculando estas tasas de cambio de la velocidad y entonces lo que tendrían ustedes en un experimento sería una tabla donde tendrían las distintas concentraciones la concentración inicial en función de la velocidad de la reacción eso quiere decir en función del DCA ADT medido entonces acá tendríamos nuestra variable Y medida y acá tendríamos nuestra variable independiente U y entonces este problema cinético se transforma en un problema de estimación de parámetros del tipo Y es igual a beta por U donde Y corresponde a la velocidad beta corresponde a la constante cinética y U corresponde a la concentración entonces fuimos al laboratorio hicimos experimentos y esos experimentos entonces nos dieron esta tabla que está acá Entonces lo que hay que hacer con esta tabla ahora es encontrar el valor de beta que hace que el valor predicho con este modelo se parezca lo más posible a cada uno de estos datos experimentales medidos a distintas concentraciones iniciales Entonces nuevamente si acá usamos por ejemplo un procedimiento de prueba y error para resolver este problema de mínimos cuadrados podríamos decir probemos con beta igual a 7 ¿Por qué? Porque básicamente yo digo que 7 tomando en cuenta que por una tinca por ejemplo Entonces lo que ustedes ven con esta raya morada representa la línea Y es igual a 7 por 1 sería Y es igual a 7 por 1 y los puntos en triángulo representan el valor del Y predicho en cada corrida experimental Entonces los errores estarían dados en este caso por estas distancias que les estoy marcando con celeste y esas distancias elevadas al cuadrado Entonces esa suma de distancias elevadas al cuadrado sería en este caso igual a ese valor que está ahí Entonces uno dice ah ya es lo que hay ese valor que hay O sea gráficamente claramente podríamos escoger algún beta que sería mejor de hecho un beta mayor porque estoy viendo que todos los puntos predichos pasan por debajo de los valores medidos Entonces podemos probar con distintos valores de beta por ejemplo con 12 o sea nos fuimos para arriba ahora y vamos a ver que si probamos con 12 voy a obtener una distancia que va a ser la suma de las distancias que va a ser menor al primero y si probamos con un valor intermedio por ejemplo con 10 vamos a obtener que está acá que está ahí en esta línea perdón en esta línea punteada azul entonces vamos a tener que aquí sí que las distancias son casi imperceptibles porque ahí están los valores experimentales son muy 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 parecidos a los valores perdón a los valores predichos aquí está justo ahí entonces cada valor de beta va a entregar una suma de distintas distancias y si yo por ejemplo graficara la suma de las distancias aquí al cuadrado en función del valor de beta que pruebo para distintos valores de beta observaré que existe un valor de beta donde se genera un mínimo ese mínimo entendiendo que esta línea que está acá en el eje y representa la suma de las distancias al cuadrado o sea representa la suma de los errores al cuadrado que esto es una función objetivo ya que también se conoce como SSR que es la suma de residuos al cuadrado tiene un mínimo en un valor beta que podríamos decir que sería ese beta asterisco y los mínimos tienen una característica y esa característica es que cuando derivamos con respecto a la variable independiente en este caso la variable que está en el eje horizontal tendríamos la que la derivada sería igual a 0 eso quiere decir entonces que para encontrar el valor de beta podemos iterar hacer este gráfico y encontrar gráficamente el valor de beta o lo que podemos hacer es plantear el problema de optimización o de característica óptima que corresponde fundamentalmente a aquel que cumple una condición y es que la derivada de la suma de residuos al cuadrado respecto a los parámetros inciertos tiene que ser igual a 0 porque es en la condición de mínimo o sea sería la derivada de la sumatoria de los errores al cuadrado respecto a cada uno de los parámetros si en este caso tenemos un solo parámetro esto sería una derivada total pero si tenemos más de un parámetro serían derivadas parciales tantas como parámetros tengamos esa es la forma de cómo se resolvería un problema de mínimos cuadrados y eso es lo que se hace realmente no se hace un método iterativo así como búsqueda como el que les muestro acá en esta gráfica sino más bien se resuelve el problema de mínimos cuadrados utilizando entonces la condición de mínimo que correspondería entonces a la derivada de la función objetivo o la derivada de la suma de los residuos al cuadrado de los errores al cuadrado respecto a beta a cada uno de los parámetros inciertos y eso lo igualamos a cero y tendríamos tantas derivadas como parámetros tengo y tantas incógnitas como parámetros tengo por lo tanto tengo un sistema de ecuaciones que me permite resolver este problema de optimización y eso se puede hacer de manera analítica derivando analíticamente o numéricamente entonces si lo hacemos analíticamente entonces este sería el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver el cual de manera con una notación vectorial esas derivadas parciales también se pueden ver como este operador derivada o operador gradiente que básicamente es una especie como de derivador con respecto a cada uno de los parámetros y también lo podemos hacer numéricamente entonces si lo hacemos primero analítico para el ejemplo entonces lo que tenemos es que tenemos que nuestra suma de residuos al cuadrado sería igual a la sumatoria de los errores que tenemos en nuestro problema y la sumatoria que tenemos de los errores se puede expresar los errores perdón como el y medido menos el y predicho en cada una de las corridas experimentales o sea la sumatoria de los errores al cuadrado que correspondería a la función objetivo sería equivalente a la sumatoria desde i igual 1 hasta m el y medido menos el y predicho y el y predicho de acuerdo a nuestro modelo sería equivalente a beta por el valor de u sub i al cuadrado ok así esa sería la función objetivo donde aparece ahí el término explícitamente el término de beta entonces si ustedes toman esta ecuación y la derivan ahora esto es una derivada con respecto a beta solamente una sola porque tenemos un solo parámetro por describir entonces si derivamos eso ya lo que haría seríamos como entrar la derivada dentro de la de la sumatoria ya y básicamente la derivada de eso sería una sumatoria de dos veces todo esto ¿no es cierto? por la regla de la cadena dos veces el ymi menos beta u sub i ¿no es cierto? y multiplicado todo esto por la derivada de lo de adentro con respecto a beta ¿ya? y esa derivada con respecto a beta sería simplemente el menos u sub i y esto sería claro y esto habría que ser igual a cero y desde uno hasta ahí ahí está la derivada ¿no es cierto? con respecto a beta primero derivamos el término que está ahí y luego entramos hacia allá y derivamos lo que está ahí adentro ¿ya? entonces ¿qué podemos tener claro de toda esta ecuación? primero que el dos no es cero por lo tanto lo podemos sacar que el menos uno tampoco es cero por lo tanto también lo podemos sacar entonces esa expresión que me permite obtener el valor de beta se transforma en una expresión mucho más sencilla voy a borrar acá que básicamente el óptimo se obtendría cuando la sumatoria de si tomamos los términos y los distribuimos ¿ya? sería entonces la sumatoria de y medido multiplicado por u sub i ¿ya? menos y aparecería entonces la sumatoria de beta multiplicado por ui al cuadrado y eso va a ser igual a cero como beta no depende de y sale de la sumatoria ¿ya? y entonces podemos ahora como redistribuir los términos y entonces todo esto me quedaría como que beta el valor óptimo de beta sería fundamentalmente el valor de la sumatoria de y medido multiplicado por el u sub i partido por la sumatoria de u sub i al cuadrado y ese sería el valor óptimo ¿ya? para este problema de mínimos cuadrados y si entonces hacemos si por ejemplo revisamos el archivo este que yo les mandaba del excel que se los voy a mostrar en la pantalla el excel y ahora Dione ahí la sumatoria de u sub i con la que está arriba multiplicada por el i como que también se podría simplificar como uno hasta el cuadrado y eso ¿no? no, no se puede porque porque la sumatoria al final esas preguntas igual son aparecen ya pero ahí es bueno por ejemplo hacer entonces como expandir la sumatoria mira lo voy a mostrar de nuevo y te muestro a lo que me refero porque si yo claro si uno expande la sumatoria aparece de inmediato eso no se puede eso no no se puede esta esa 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 simplificación hay veces que sí se puede pero hay veces que no y tampoco es tan es tan complicado que no se pueda simplificar Pia porque mira déjame te comparto la pantalla un momento de nuevo y te explico que me refería con eso y ahora me lo imaginé y creo que sí pues no se puede claro porque si yo claro si yo tomo esta sumatoria mira voy a tirarla voy a borrar esto porque ya entonces tenemos esta el valor final pero si yo por ejemplo expando esta sumatoria entonces me quedaría acá i1 por u1 más i2 por u2 más todos los términos partido por u1 cuadrado más u2 cuadrado entonces que al final esto no se puede simplificar porque son sumas distintas y no existe y no existe un elemento común que pudiésemos sacar entonces no se puede pero tampoco pasa nada porque si te fijas todos estos son valores conocidos porque son todos valores calculados o estimados perdón son valores registrados experimentalmente porque si y corresponde al valor medido el u corresponde al valor de la variable independiente en cada corrida experimental entonces tampoco es tan complejo si hay que ser sumatoria eso te lo doy pero bueno tampoco es tan terrible sobre todo porque lo vamos al final lo vamos a resolver en excel entonces lo que voy a hacer que ahora seguro que tienes que estar viendo mi excel si no es cierto si ya super entonces el valor de beta si es que lo resolviéramos esto por el mínimo por el problema mínimo cuadrado mínimo cuadrado analítico sería equivalente a sumar la multiplicación de x por y y dividir por la suma de los x al cuadrado ya porque los x eran básicamente equivalentes a los u la variable independiente entonces sería equivalente esto a la suma ya hay un una función en excel que se llama suma producto que lo que hace es sumar el producto de dos columnas fila a fila ya y eso dividirlo por otra función que se llama suma de cuadrados que está acá donde básicamente sumaríamos los cuadrados de la fila u y entonces llegamos a que el valor de beta corresponde a 10,12 entonces si ahora yo por ejemplo tomo el y predicho y lo defino como el valor de u multiplicado por beta ya está ahí está el valor predicho ahora y entonces lo que hago es por ejemplo inserto un voy a insertar una gráfica la gráfica de dispersión estarían los valores medidos y ahora yo los comparo con los valores predichos estaría acá básicamente básicamente lo que observarías es que ese valor de beta que obtuve analíticamente ahora con una sumatoria media rara realmente no son sumatorias raras básicamente lo que hay ahí es una resolución de un problema de mínimos cuadrados entonces y la gracia que tiene es que como es lineal el problema de mínimos cuadrados entonces las derivadas si yo derivo con respecto a beta si yo derivo con respecto a beta se van a ir los valores de los parámetros entonces van a ser súper fáciles de despejar entonces ahí está el valor del modelo predicho entonces esa es una forma de hacerlo analíticamente ahí está el valor de beta entonces la otra forma de hacerlo ya es una forma numérica que en vez de resolver el problema de optimización usando la derivada igualándola a cero y despejándola es pedirle a un algoritmo numérico que haga ese trabajo y ese algoritmo numérico es un algoritmo numérico de optimización está está dentro de Excel de hecho entonces estaríamos con eso bueno entonces está dentro de Excel entonces esa forma de este algoritmo numérico está dentro de Excel utiliza un procedimiento numérico que en Excel es el método de Newton de optimización ya es un algoritmo de optimización que está implementado y que básicamente lo que hace es iterar con los valores de beta ya que será la variable de optimización ya puesto que está acá la variable de optimización es la que está acá y como yo te he explicado este problema de optimización se lee como encontrar los valores de beta tal que la suma de los errores al cuadrado sea mínima entonces básicamente lo que tenemos que hacer es como preparar la hoja de cálculo para que solver ya que es el algoritmo numérico de optimización sea capaz luego de para distintos valores de beta pruebe distintas sumas de errores al cuadrado y se quede con la más chiquitita entonces básicamente ¿cómo se hace eso? se hace eso de la siguiente manera si definimos entonces que nuestra variable que va a iterar el solver es beta entonces lo que tendríamos que hacer sería crear una variable que sería aquella que va a permitir calcular los valores predichos y a partir de los valores predichos generar un conjunto de pasos de tal manera de transformando los valores predichos llevarlos hasta la función que queremos minimizar que sería la suma de residuos cuadrados que corresponde a la función objetiva y luego poner la solver que lo resuelva que minimice y eso se hace en el Excel nuevamente me voy a ir al Excel y con esto terminamos entonces ¿cómo se hace eso? si lo queremos hacer por métodos numéricos entonces pondríamos acá una columna que va a ser el valor predicho o sea aquello que voy a usar para restar con respecto al valor medio y esta columna valor predicho depende del valor de beta que va a ser el que vamos a iterar entonces lo podemos poner aquí por ejemplo con algún color que sea característico para nosotras que nos permita decir este va a ser el valor que vamos a iterar entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir el valor predicho dejando entonces como variable de referencia aquella que vamos a iterar o sea el valor de beta para eso entonces vamos a generar el valor predicho que va a ser igual a el valor de u por beta si yo le pongo un valor 1 a beta entonces tendríamos eso luego tenemos que definir el error ¿por qué? porque lo que queremos es minimizar la suma de los errores al cuadrado y por lo tanto el error lo vamos a definir como el valor medido para cada corrida experimental menos el valor predicho y si quieres y luego este error me va a permitir entonces sumándolo al cuadrado obtener la suma de los residuos al cuadrado que va a ser la función objetivo para eso entonces vamos a poner sumar los cuadrados de los errores entonces esta va a ser mi función objetivo entonces ¿qué es lo que va a hacer Solver? Solver va a voy a insertar una una forma insertar una forma a ver ¿dónde está la forma? ilustración puede ser ¿no es cierto? entonces Solver va a iterar con los valores de beta y entonces la hoja de cálculo va a calcular los valores de y predicho y el valor de y predicho se va a transformar en un error y el error sumado para cada corrida experimental al cuadrado se va a transformar en la función objetivo y entonces esa función objetivo se va a ir hacia el Solver ya vamos a poner acá vamos a insertar otra esto va a ser el Solver entonces vamos a poner acá el Solver y el Solver lo que va a hacer es que va a vamos a poner un cuadrito para que se entienda la idea acá va a estar entonces nuestro método numérico de optimización o Solver y entonces el Solver lo que va a hacer es que luego va a probar con otros valores ¿y dónde va a probar con otros valores? los va a escribir acá y esto lo va a hacer de manera iterativa hasta que entonces se cumpla la condición de óptimo ya que eso es algo que tiene ahí una así entonces este sería como el diagrama de flujo de la información entonces con esto entonces estamos sería así entonces para que esto funcione para que esto para que el Solver resuelva esto lo que tenemos que hacer es simplemente ahora irnos a datos una vez que tenemos la estructura básica que es a partir de beta obtener la función objetivo y decirle a Solver que queremos establecer el objetivo a minimizar que va a ser la función objetivo ¿ya? cambiando la celda de las variables que corresponde en este caso al parámetro que queremos iterar ¿ya? y lo que queremos hacer es minimizar la función objetivo ¿ya? en este caso como es una función que es una cinética sabemos que el parámetro no puede ser negativo ¿ya? porque no hay constantes cinéticas negativas entonces vamos a dejar marcado eso que dice convertir variables sin restricciones en no negativas pero si el beta puede tomar valores negativos entonces hay que sacarlo ¿ya? porque también podría ser negativo pero en este caso sabemos que es no negativo y con esto entonces podemos resolver entonces vamos a resolver y solver entonces va a correr una rutina de optimización ¿ya? y la rutina de optimización entonces va a entregar como resultado el valor de beta y ahí dice en este caso que encontró una solución que cumple con las restricciones y condiciones óptimas y entonces si le ponemos aceptar entonces aquí puedes encontrar donde está el valor óptimo que es igual al valor que habíamos obtenido analíticamente porque el problema es lineal entonces la solución numérica va a ser igual a la solución analítica ¿ya? cuando los problemas son no lineales no necesariamente pasa eso ¿ya? ok entonces con esto tenemos como dos métodos para encontrar los parámetros uno que es analítico y uno que es numérico ¿ya? vamos a trabajar con ambos ya en este curso y la próxima clase vamos a ver un método basado en matrices que sirve para como generalizar esta idea pero para muchos betas y eso lo vamos a contrastar con cómo se hace Solver cómo se ocupa el método numérico en Solver pero ahora con muchos parámetros ya de tal manera de que tengan los dos puntos de vista ¿ya? entonces con esto terminamos la clase ¿ya? si tienen si tienen alguna duda dígame sí o sea solo me surgió una duda pequeña de si en este caso ya sabemos que el beta es no negativo pero ¿siempre es eso? ¿o solo por ahora que fue? no no solamente por ahora Pia porque básicamente lo que yo te decía esto es una una relación de una cinética o sea la tasa de cambio de una concentración es igual a K por la concentración entonces nosotros sabíamos que ese parámetro que representa la constante cinética no podía ser negativa por eso lo dejamos marcado como no negativo pero si es que estamos por ejemplo ajustando un polinomio de 3 beta 0 beta 1 y beta 2 perfectamente puede ser puede ser negativo o sea dependiendo por supuesto de la interpretación de los parámetros pero eso justamente tiene que ver con interpretación así y ahí tiene que ver un poco con por ejemplo si te das cuenta ahora este mismo estos mismos métodos lo podemos usar para estimar los parámetros del modelo 2 elevado a n porque es lo mismo ¿está? y ahí efectivamente habían parámetros positivos y negativos entonces en ese caso si quiero resolver el problema de mínimos cuadrados usando Solver para un modelo con curvatura de primer orden de un modelo 2 elevado a n entonces me tengo que acordar de no marcar esa opción porque podrían tener parámetros negativos ya comprendo ¿lo comprende? super vale ok bueno lo dejamos hasta acá entonces en la ayudantía del próximo martes hay ejemplos de esto yo el lunes voy a ver un método que se llama mínimos cuadrados generalizados pero fundamentalmente es como el siguiente paso de esto así que puedes revisarla nos vemos entonces el próximo lunes diga si ahora es que no alcancé leer bien el correo ¿ya hay una evaluación en aula? sí hay 12 evaluaciones en aula de la materia que ya pasamos ya tienen más de una semana para resolverla ya tienen una semana y media casi para resolverla el 21 a las 12 de la noche tiene que estar subida la evaluación ya es de diseño de experimentos son dos evaluaciones una que es de conceptos y la otra que es de cálculo de un diseño 2 elevado a 2 ¿ya? entonces les pido que lo revisen porque una de las preguntas del certamen es así entonces si saben hacerlo están bien entonces aprovechen esa evaluación para estudiar ¿ya? ya profe que esté muy bien vale igual nos vemos chao chao